Los fines de semana son un momento para compartir en familia, por lo que una gran manera de pasar el tiempo es acudiendo a eventos culturales en los que pequeños y grandes pueden divertirse. Por este motivo, te invitamos a acudir a alguna de las funciones del Festival Internacional de Títeres que se realiza en Aguascalientes este mes de julio. Del 5 al 9 de julio se llevará a cabo en Aguascalientes el Festival Internacional de Títeres de Aguascalientes, durante el cual se presentarán compañías de países como España, Canadá, Colombia, Perú y Argentina, así como de otros estados de la República como Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Sonora. El evento tiene distintas sedes en la cabecera municipal, así como en el resto del estado, por lo que las presentaciones se realizarán en el Teatro Morelos, Teatro Víctor Sandoval, la Plaza de la República, el Patio Jesús F. Contreras y otros teatros y casas de cultura de todos los municipios. Además, también se llevarán a cabo presentaciones virtuales a través de las redes sociales del Instituto Cultural de Aguascalientes. Durante el fin de semana hay distintas actividades planeadas para el Festival Internacional de Títeres en Aguascalientes, a las cuales puede acudir la población de manera gratuita. De esta manera, los interesados pueden acudir el sábado 8 de julio, El Charquito, a las 19 horas, en las páginas oficiales del ICA. Que viene El Lobo, a las 13 horas, en el Teatro Antonio Leal y Romero. Magdalena La Otra Frida, a las 17 horas, en el Teatro Antonio Leal y Romero. Monstruos y Criaturas, a las 13 horas, en San Francisco de los Romo, y a las 17 horas, en Jesús María. Taller de Títeres de Guante, Creando Títeres, sábado 8 y domingo 9 a las 14 y media horas, en el primer patio de la Casa de la Cultura Víctor Sandoval. Exposición de títeres populares del 5 al 9 de julio, de 10 a 19 horas, en el patio Jesús F. Contreras. Domingo 9 de julio, Fresca Viruta Títeres, a las 19 horas, en las páginas oficiales del ICA. Del Tingo al Tango, Pasacalles, a las 18 y media horas, en la Plaza de la República. La Hermana Más Grande del Mundo, a las 12 horas, en la Casa de la Cultura del Municipio de San José de Gracia. A Golpe de Calcetín, a las 13 horas, en el Teatro Morelos. El Vuelo de Papá, a las 17 horas, en el Teatro Morelos. Además, la Carpa de Títeres de los Hermanos Flores estará presente durante el festival, dando funciones de las 11 a las 19 horas, en el patio Jesús F. Contreras. Recuerda que estos eventos tienen cupo limitado, por lo que para recibir más información, puedes comunicarte a los teléfonos 449-910-2010, ext. 4071 y 4029. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reportó para Quiero TV, Lorena Tobar.